No te extrañes si te digo que te extraño Hace tiempo que nos tomamos un tiempo Si quisieras verme solo una vez más Yo te puedo asegurar que será inolvidable Tu recuerdo no es tan solo un recuerdo Sigue vivir en mí robándose mis días Si pudiera hablarte solo una vez más Trataría de explicar con un beso lo imposible Decime cuándo, cuándo, dónde, dónde Cómo voy a hacer para seguir sin tu luz Decime cómo, cómo, cuándo, cuándo Dónde voy a volver a encontrar tu luz Goodbye ¡Gracias! 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 Dónde voy a volver a encontrar tu luz Decime cómo, cómo, cuándo, cuándo Dónde voy a volver a encontrar Mi luz, tu paz Siento que lo nuestro fue verdadero Por eso perdura y persigo tu sueño Quiero alcanzarte pero estás tan lejos, amor Decime cuándo, dónde Cómo voy a hacer para seguir sin tu luz Decime cómo, cuándo Dónde voy a volver a encontrar Tu luz, tu paz Cuando, cómo, dónde No te extrañes si te digo que te extraño ¿Cuándo, cómo, dónde? Gracias por ver el video.